qué pasa gente cómo estamos todo bien todo correcto pasamos a desmontando a la ultraderecha esa sección donde desmontó a la ultraderecha os traigo como siempre algún vídeo en algún tweet de bueno gente yo considero que con su contenido alimenta pues un discurso que considero de odio que tiene elementos ultraderechistas o que directamente pues bueno no estamos de acuerdo por algún motivo y creemos que hay que contra argumentarlo hay que desmontarlo y que lo comentamos aquí que hemos traído un poquito de todo me sumo a lo que ha dicho juan fran viva mister jagger es probablemente el único youtuber del cual me he visto todos sus vídeos todos y cada uno de ellos igual de una memoria bastante grata de cada uno de ellos y tendrá sus mierdas pero la gente que se está metiendo con él definitivamente no conoce a mister ya que no lo conoce en absoluto esto han estado criticando por ahí de no hacer si chites de humor negro sobre el cristianismo y saber no sé qué pero sobre los musulmanes seguro que no has hecho nunca existe de humor negro y claro a mí me vino a la mente un vídeo que se llama teletienda yihadista pero así este tío este tío es el manual de instrucciones de cómo hacer humor negro este tío se está parodiando a vosotros se nota o sea se nota enseguida cuando alguien hace humor negro para criticar a los jugadores conservas y cuando alguien hace humor negro porque es un racista y un xenófobo y un gilipollas se nota mogollón pero que encima han estado sacando tweets de mister jagger de cuando era menor de edad o de cuando tenía 18 años recién cumplidos o 19 años sacándote de 2013 donde hablaba de piores y cosas así que dices pero es mister jagger es mister jagger o sea él ha fabricado un personaje es como si nos metiéramos cosas con santiago segura por hacer de torrente no tiene sentido torrente es una parodia de lo que algo que está mal es una parodia de todo lo que está mal en esta vida y tienes que entenderlo dentro de ese personaje normalmente pero es es una campaña interesada por ejemplo compartiendo es un tweet de uno que decía yo entiendo que lo de jagger es de coña pero hay que hundirle ellos no se lo pensarían dos veces es este pensamiento el que está detrás ya están más exactamente entonces bueno me aquí todo mi apoyo a alberto redondo es el nombre real de mister jagger que además da la casualidad de que tenemos gente en común conocida entonces un saludo a alberto ojalá y mis sueños más húmedos pero poder traerlo aquí pero bueno todo nuestro ánimo y seguro que te va de madre en radio televisión española podría decir es un tío que siempre está en ese personaje si es ese tipo de personas que siempre está en el personaje y lo está de verdad es un papel continuo en alguna entrevista seguramente no pero los hay que son así por ejemplo sasa barón cohen durante muchos años fue alige y era elige a donde iba durante mucho tiempo fue por a ti elaborata ya donde iba y nadie se le ocurría meterse con él por eso pop y es pop y allá donde va es una artista musical y hay gente que es así y hay que entenderlo y conocerlo pero bueno la generación de cristal ya ya sabéis es como tome pero en broma exactamente por ahí estás diciendo la mejor selección con el más guapo vamos tu pelo muchas gracias victoria lo sé si mi pelo es la y vamos a pasar al desmontando que se me va la pero los traemos a un tío blanco hetero después de hace muchísimo tiempo que no traía a este señor aquí un viejo conocido de nuestro directo nuestro querido amigo sergio hola sergio cómo estás sé que seguramente vaya a saber esto espero que te vaya muy bien no te veía desde que te cancelaron la cuenta por meterte con pelarte con los nazis de ferraz en twitter lo mejor que ha hecho en tu vida por eso te aplaudo te he ido siguiendo la pista como a ti como a todos que no te se suba mucho a la cabeza y nada yo quiero comentar una cosita porque yo creo que la gente que más o menos pensamos parecido que defendemos un poquito los derechos humanos aunque sea nos tenemos que apoyar un poquito entonces un día blanco hetero no ha perdido la oportunidad señor sergio no perder la oportunidad de meterse con una compañera que ha pasado por aquí que plis y otra vez muchos de estos altavoces de ciertos discursos que para mí son machistas que para mí son conservadores la han tomado con muchas activistas feministas hasta el punto de mi opinión del acoso y en verdad que en este sentido sergio con el tipo ha sido molestando bastante pero hubo un tiempo en el que a blis y le hacía un vídeo detrás de otro o hizo varios de acuerdo no me atrevo a decir la cronología pero bastantes como para que como para que blis y recibiera bastante hate un hate pues bueno que rozaba la amenaza que rozaba lo intolerable desde muchos puntos de vista y eso no es sólo un ejemplo de como muchas activistas feministas han sufrido este acoso por parte no de esta gente pero sí de sus comunidades es decir yo lanzo un vídeo hablando de esta feminista y bueno y pues lo que tenga que pasar que pase verdad entonces sí sí lo digo sutilmente pero desde mi punto de vista esto es súper censurable entonces pues bueno a pesar de que bueno la justificación de muchas de estas personas y esa es la justificación de sergio es que claro el feminismo les señala a ellos por difundir odio difundir machismo difundir lo que sea cosa que es verdad difundir posturas machistas conservadoras reaccionarias y mi opinión que deben de ser contestadas y señaladas no a vosotros no tanto a vosotros sino más bien al discurso pero esa era la justificación de a mí esta señora me dice que soy un potencial violador por supuesto interpretando lo que te da la gana y evidentemente pues yo tengo estoy en la potestad de ridiculizarte en mis miniaturas de youtube ir a por ti a muerte no voy a atizarte con todo lo que tengo sin embargo estamos en un momento en el que blis y ya no hace contenido hablando de estas personas y si hace muchísimo tiempo que no hacen ningún tipo de contenido hablando de un tío blanco hetero o hablando de es que sergio llegado a puntos enfermizos de que en un directo de tweets le le pusimos de ejemplo porque blis y vino hace un par de años aquí le puso de ejemplo por algo por una base era una tontería y eso le sirvió a este señor para hacer un vídeo para hacer un comentario no me acuerdo ahora es tío el directo dado cinco horas o sea que tienes a gente mirando que te dice estás tú mirando o sea es que en fin no quiero entrar en eso tampoco pero me parece un poquito enfermizo pues ahora que hace muchísimo tiempo que esta señora se dedica a hacer simplemente su contenido de videojuegos sus charlas a su libro y que pues no se mete con nadie ni señal a nadie le pasó algo y por supuesto sergio pues bueno no no perdió la oportunidad de meter mierda porque a veces te encanta meter mierda las cosas como son sergio reconocerlo te gusta meter mierda tenéis ahí un algo una oscuridad dentro que a veces te encanta meter mierda ni a pesar que sobre ti yo creo que me tengo bastante menos mierda pero ya estoy yo aquí te preocupes ya ha llegado adrián de al descubierto a meter mierda también vale con todo respeto de muchos que yo te respeto siempre muchísimo pero a meter mierda vale de pasos ha venido con felipe z que bueno pues es otro otro personaje más cercano a nuestras posturas que bueno pues hace también contenido y que también lo machacan bastante también machacan que flipas y un teo blanco tero en uno de esos directos que ha resumido a youtube pues se ha puesto meter mierda hasta la un poco la introducción más que desmontarlo vamos a ver el vídeo que vamos a responder un poquito porque yo creo que tenemos que responder si nos tocan a uno nos tocan a todos y tenemos que responder porque a blis y le pasó algo por cierto lo voy a introducir muy brevemente porque sergio en el vídeo no lo creo que no lo comenta mucho blis y fue a hacer una charla no sé si lo sabéis pero lo comentó en twitter y fue se generó un debate muy interesante y es que blis y fue a un instituto a dar una charla sobre el papel de la mujer en los videojuegos pues de cómo durante toda la historia de los videojuegos las mujeres pues es un campo que han tenido ha sido un campo digamos muy masculinizado en el sentido de que parecía siempre que el mundo gaming el mundo de los videojuegos estaba como muy orientado a los hombres con cosificación por parte de las mujeres o sea que estaba muy orientados al público masculino y eso ha generado toda una serie de problemas discriminaciones y desigualdades en ese entorno por muchísimos motivos no voy a entrar entonces pues blis y fue hacer una charla a un instituto hablando de esto no de cómo había evolucionado el papel de la mujer en los videojuegos como estaba antes en blues que hay blis y recibiendo ánimos que tú te recibiendo la mayor muestra de maldad de ser humano decir por el chat ya es que twitter es un vertedero de mierda es un vertedero de mierda pero hay que estar ahí es un vertedero de mierda y eso que sergio creo que ya no tiene twitter ahí pero es un vertedero y me refiero y no puede comentar la brisa y no puede decir nada pero da igual quiero decir a blis y hay cierta parte de esta comunidad de esta manosfera que se llama yo sé que no te gusta nada el nombre es sergio pero bueno de esta gente que maneja discursos como los que defiende sergio a los que se puede sumar libertad en lo que surja roma gallardo etcétera que se cree en la potestad de ir a blis y oa cualquier activista feminista y amenazarla llamar la dejarla por los suelos etcétera vale y por supuesto esta gente se lava las manos ahora como son sergio con la bailan manos vale con este tipo de con este tipo de cuestiones entonces blis y fue hacer una charla para solamente adrián perdona que interrumpa en tu sección solamente recordar que de guardia han abandonado twitter a ostias sí 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 una noticia bastante tocha que quizás marque un poco por dónde va a ir el camino ya veremos porque sabéis que está las dos posturas una quedarse en twitter cuando es una plataforma que las reglas están trampeadas por en mayo más declarado ultra derechista que apoyó la campaña con todas sus fuerzas de don trump y que ha hecho un twitter a la medida de esta gente y claro una opción es quedarse peleando con esas reglas que está difícil la cosa si las reglas además con trampeadas de base o abandonarlo claro la cuestión es que abandonarlo y te pierdes todo eso que has creado ahí pero oye lo de guardian quizás de un impulso a mucha gente que estaba con la duda no de hecho mucha gente está ya yendo a blue sky o mastodon nos dejamos también haceros cuentas en alguna de esas dos la que prefiráis o las dos tienen más tiempo libre y yo creo que lo de the guardian posiblemente va a ser el disparadero de más periódicos y medios que decían abandonar conforme no hayan políticas de odio y pues bueno intentar que twitter pues se convierta en una cámara de eco donde pues esta gente pues se escuchen entre ellos durante los discursos de de odio pues sí ya veremos lo que pasa yo voy a seguir ahí pero a machetazo limpio me la pela todo y yo por ahora también así que nada ahí estaremos y bueno por ahí estás comentando que de toda esta cáterva de creadores de contenido afincados en la derecha y en el espacio ultraconservador en general contigo blanco tenemos de los mejorcitos es cierto donde blanco te lo tiene dos cosas buenas a su favor la primera es que yo lo considero en el espacio liberal en el espacio de la derecha pero aunque sí que verdad que me parece que tiene los elementos antifeministas de la ultraderecha no lo considero como tal desde ha descubierto no lo consideramos como tal y sobre todo tiene un elemento básico que es que yo no lo veo ni fanatizado ni radicalizado o sea creo que es un tío con el que es más o menos se puede hablar o con el que se puede hablar de hecho yo lo visto en debates con gente de izquierdas con el debate o con un rachio gandor debatido que por ciento vaya miedo de debate no voy a entrar en eso vaya miedo de debate pero bueno ha debatido con gente con posturas diferentes tanto de la derecha como de la izquierda y bueno pues yo que sé a ver no se puede pero tiene un lado queda mucho asco que es este que obviamente contigo porque porque sí porque puedo y porque quiero porque me cae mal o porque piensa diferente me meter mierda y luego se extraña de ciertas cosas que le pasan alrededor con la radicalización y con él no sé qué hay una entrevista que tuvo un tío blanco hetero con que por cierto un tío blanco hetero si ve este vídeo va a estar diciendo joder cállate ya hay por el vídeo reacciona ya voy hay una entrevista que os recomiendo que es vito quiles con un tío blanco hetero es alucinante porque te das cuenta lo importante que es una mente fanatizada y radicalizada y no tanto la ideología porque a priori tú puedes pensar que evito quiles y sergio están bastante cercanos ideológicamente y de hecho lo están bastante cercanos ideológicamente pero claro uno está de una mente así cuadriculada así de esto es así yo defiendo la luz y la verdad y aquí irá por ellos y no sé qué y sergio pues no está así no está en esas coordenadas mentales no está jugada jugada de otra manera juega con otras leyes y hay ciertos discursos y ciertas formas de actuar que no compra o que no compra tanto y es increíble esa entrevista de verdad yo de vez en cuando pongo un trozo de esa entrevista porque me parece increíble es la famosa entrevista o para mí famosa donde vito quiles reconoce que él miente o tergiversa a sabiendas porque considera que es legítimo para sus intereses a que ellos se dicen adnarnos tenemos que manifestar o tenemos que protestar llaman a andar golpista a que ellos algunos algunos de ellos algunos de ellos lo hacen y otros de ellos el otro día el otro día abascal dijo los españoles al final se van a acabar cansando de ustedes refiriéndose a que los van a salir a la calle y van a protestar y ellos llamaron a abascal diciéndole que era un dictador que quería promover un golpe de estado ellos no interpretan nada ellos interpretan lo que le sale de los que también lo haces claro claro evidentemente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vito tú me estás diciendo ellos hacen la peor interpretación posible de lo que dice la izquierda hace la peor interpretación posible de lo que dice la derecha y entonces tú dices entonces la derecha lo que tiene que hacer es la peor interpretación posible de lo que dice la izquierda y a ti tú dices ahora mismo que sí y a ti te parece que eso irremediablemente no nos va a llevar casi te diría que a un conflicto civil si todos aplicamos esa máxima hay que saber distinguir también vale dicho dicho estos claroscuros del señor sergio con el que comparto poco más que la raza y un poquito más y la manera de que haga supongo vamos a ver qué le respondió al hilo de blissey a eso que fue una charla pues me dio la olla una charla ahora sobre videojuegos y el papel de la mujer a 100 personas a 100 alumnos de un instituto y los alumnos la inmensa mayoría respondieron mal la interrumpieron alguno la insultó o se rió y la charla pues tuvo que terminar abruptamente porque pues la gente que estaba allí no guardó las formas el profesorado fue a disculparse los chavales eso que se nos apareció una chica trans hablando de videojuegos y se rieron de ella cada vez que aparecía una mujer en alguna postura sugerente de un videojuego se ponían a silbar pues una vergüenza vergüenza lo mirar desde el punto de vista ideológico que quieras pues bueno el hilo de blissey la verdad es que era triste yo de yo aporte lo mío hubo un profesor que habló en ese tweet que era también muy muy interesante sobre cómo percibía a los adolescentes yo también tengo cosas que decir la verdad y por eso también lo quería lo quería poner y bueno vamos a ponerlo habéis convertido el discurso de la izquierda en algo para auténticos retrasados mentales pero con un muchísimo retraso será tanta vergüenza ajena ver en qué cojones se ha convertido el discurso hegemónico de la izquierda cultural en españa en los últimos años que en otras circunstancias me daría pena las cosas que estás diciendo pero ahora me generan es una mezcla entre satisfacción y pesimismo satisfacción porque no hay esta manera de que remontéis esto tío porque estáis tanto asco pena que no hay manera de que remontéis esto y os habéis cargado a una generación de chavales en eso tenéis razón a ver sergio uno de nuestros referentes es el dandy de barcelona a ver quiero decir yo puedo entender que a ti ciertas cuestiones de nuestro discurso me gusta que hayas acotado lo de la izquierda cultural porque yo enseguida te iba a responder pedir mejor acceso a la vivienda o mejor a los derechos laborales que es a lo que se dedica la mayor parte de la izquierda que tú llamas hegemónica no me parece algo censurable o algo que dé asco pero bueno has acotado al tema sociocultural que no eres tonto la verdad no eres tonto pero yo entiendo que puedan haber elementos radicales y censurables o debatibles en el discurso que tiene como objetivo al final del al de la meta la igualdad y lo manejamos con datos lo manejamos con estudios cuando hablamos de violencia de género cuando hablamos de homofobia cuando hablamos de racismo no lo construimos sobre la o de cambio climático no lo hablamos sobre la nada yo entiendo que tú te refieres a conductas o elementos que te parecen muy tóxicos pero englobarlo como si yo te digo es que como si yo te digo que la derecha hegemónica cultural o la extrema derecha de hegemónica cultural es el dandy de barcelona por ejemplo o los nazis del núcleo nacional bonito quiles para que no te gusta entonces empieza por no generalizar tío son para empezar que además descartó seguido en el vídeo te vas a empezar a descojonar de todo pues bueno y luego está el tema de ver solamente el presente no está diciendo de izquierda con esto no remonta esto es imposible te recuerdo que eso en 2018 habían así de temas en sitios como por coches bruja info y demás y se comentaba entre las empresas de derechas que españa en un país de izquierdas y que no había nada que hacer que no había nada que hacer que la izquierda ya lo tenía ganado para los próximos años cosa que se vio todavía más reforzada con la victoria de pedro sánchez las siguientes elecciones que fue un golpe enorme de hecho se hicieron varios directos donde estaban todos los los youtubers de la derecha muy jodidos muy muy jodidos con el tema muy muy jodidos entonces tu versión de no esto no remontar esto de izquierda muy poco realista demasiado cambia demasiado la actualidad tu percepción de la actualidad totalmente de acuerdo a ver qué ha pasado con el bueno de felipe z 360 giro completo a ver esta persona es uno de los top 5 retramongers de twitter yo creo que este está en el tier s top personas que siempre que dicen algo literalmente no sirve para absolutamente nada o sea top persona como tú que los tíos son perlas de sabiduría una tras otra como insultar a quien no piensa como tú las de si piensa y dice y comparte una reflexión tú deberías prácticamente pensar exactamente lo contrario este es felipe z giro completo influencer venido a menos cuyo máximo hit ha sido mandarle una foto de sus testículos a una chavala de 13 años este es tu ídolo el mío no pli si habría escrito un hilo es que ha ido mi sensibilidad ahora vamos al hilo de blis y porque me interesa bastante años sabiendo de una cosa que hizo felipe que no sé si es cierta no hemos de investigarlo pero auguro que hace muchísimos años auguro pero bueno no quiero entrar en eso tampoco pisando espera te voy a ponerle la música años avisando de cómo los discursos de odio nos están comiendo terreno en redes ahora te jodes amigo mío y del daño irreparable que eso supone años de peña apartando la vista mientras dejan entrar en sus círculos a basura un tío blanco hetero felipe felipe mira esto míralo bien no 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 míralo no felipe felipe sergio yo le voy a poner esa misma musiquita a cierta a cierta a cierta cosita que te pasó en el chat no hace mucho bueno hace ya un tiempo ahora un añito o dos y cuando tuviste que chapar el chat porque tú decías que un vídeo que estaba viendo no era racista y la mayor parte de tu chat coincidía en que no era racismo y te cabreaste y lo tuviste que cerrar los comentarios en tu debate con raqueo gando donde le dijeron de todo pero dijeron de todo una parte de tu comunidad no otra parte si tu pelea con los nazis en twitter la está entrando en todas partes en tu propia casa también entonces ese crédito que le dedicas a felipe igual debería metértelo un poco por el culo tío esto de los discursos de odio no es ninguna broma yo entiendo que te marques la del tío blanco hetero de tu personajito que tan montado con tu orgullo pelo en pecho con tu orgullo de la calvocracia que me parece muy bien porque yo quizá haría lo mismo en tu lugar y te rías de felipe con una muy chiquita de fondo pero toda la gente tiene razón sabes que la mierda se le come a él quizá primero o se lo come al otro pero tú estás de mierda hasta aquí colega de mierda hasta aquí es mucho cuidado con lo que deseamos sergio mucho cuidado con los discursos de odio los grupos extremistas que ya han gobernado y si un rasgo tiene esta gente es que no tienen ningún límite cuando gobiernan y van haciendo barbaridades pero la culpa es de la izquierda por nuestra toxicidad ese es el argumento para que no te lo pierdas además de insultar ser un faltón que le encanta este señor la culpa va a ser nuestra felipe mira esto bien no pero míralo bien que no lo estás viendo bien yo creo que es que tienes algo en el ojo tío ahí ahí lo tienes lo ves lo ves aquí es donde estáis ahora mismo cuando hablamos de hegemonía cultural ya por eso no ganáis unas putas elecciones quiero decir en algunos países y en algunos sitios es verdad que hay algunos elementos de vuestro discurso que está colando pero esto de que estamos ahí la hegemonía cultural cuál es cuál es tu prueba exactamente aparte de que trump ha ganado las elecciones que hablís y le han gritado cuatro energúmenos en una charla joder hijo mío eso es para ti una victoria de la hegemonía cultural hola las concentraciones en ferraz de que los cuatro frikis que van ahí son la hegemonía cultural con las 130 mil personas que hubo en valencia echándole mierda a carlos mazón con las marchas por la vivienda o por la sanidad donde está tu hegemonía cultural la hegemonía cultural que se supone que estáis ganando y están gobernando en españa me encanta como me encanta como sostienen dos cositas no por un lado que la postura progre no el feminismo es hegemónico y por eso hay una rebeldía y una reacción en contra no y por eso estamos perdiendo pero por otro lado que no tengo ninguna hegemonía y que ellos ahora están arriba que es como aclárate las dos cosas a la vez ser yo no pueden ser que estemos perdiendo terreno en algunas cosas pero puedo comprar estamos en un ciclo poco chungo para ciertos discursos porque al englobar todo lo progre en una cosa es como si te englobó a ti con vito quiles y con adolf hilder no te va a gustar nada porque además no es cierto pero hombre es decir que estamos ahí sólo que tú te quieres creer sólo que te quieres creer amigo mío pero bueno claro y aparte de eso el tema del voto joven que está haciendo todo el rato diciendo ganamos el voto joven o a los jóvenes no votan a nosotros no no la izquierda se recibe un montón de voto joven en especial de las mujeres también de hombres que estos es los que han agrandado la brecha hacia postulados de extrema derecha y derecha a su vez que las mujeres son de las demás de izquierdas y en general los partidos de izquierdas son los que reciben principalmente el voto joven en su cómputo sin desglosar por género la realidad luego está el tema que efectivamente habéis comido terreno en muchos terrenos pero bueno yo tengo mis propias hipótesis sobre esto yo que trabajo con un chaval de adolescentes desde hace un montón de años lo dicho mil veces y que ha hablado con mucho profesorado y con mucha gente que se dedica a la juventud que esto hay que cogerlo con muchas pinzas pero bueno tampoco hay que tomarse muy en serio a sergio que sergio ahora se marca la de soy el puto amo y luego se va a llorar por las noches yo estoy convencido vale nos vamos a comer a los chavales con patatas cabrón vamos a quitarles a todos ellos a partir de ya vale vuestras ideas tóxicas dependientes y sojas de la cabeza y les vamos a convertir en unos auténticos simos alfas la masculinidad te parece frágil a mí me parece más fuerte que el hormigón armado van a ser hablando de mister ya que sergio no te equivocas con el tema de la gente joven la gente joven no tiene una ideología marcada la gente joven lo que se es contestataria en general es muy es muy complicado decir aquello de que la gente joven va a defender tus ideas por algún tipo de conciencia la gente joven a lo que está acostumbrado es a llevar a la contra ya está cuando yo era joven cuando era más joven yo tenía 15 16 17 años para ser rebelde lo que estaba de moda era decir que eras anarquista ya está que eras antisistema que eras de hecho y más en valencia que las súper de izquierdas porque porque era lo que significaba ser rebelde estar a la contra ya está y ha pasado los años y esa gente no se ha voto anarquista de hecho la gente incluso ha cambiado de ideas o ha desarrollado otro tipo de ideología política o no ha desarrollado ningún tipo de conciencia en absoluto si tú te crees que la gente que tiene 16 años y que ha gritado a blis y que dice iba franco por hacer la gracia cuando tenga 30 años va a seguir igual te equivocas te equivocas tanto tío yo estoy viendo que tiene mucha izquierda de hoy es que la extrema derecha se come la gente joven mira me río me río yo de lo que esa mierda de premisa me río de esa mierda de premisa es verdad que cierto que cierta parte de este discurso sobre todo el machista y el homófobo está calando más de lo que es más de lo que se debía la gente joven hombres jóvenes sobre todo y habría que ver dónde porque a lo mejor en otro instituto no pasa eso más a eso de hecho davis saavedra hace un montón de charlas en el memorias de un ex nazi hace muchísimas charlas a institutos hablando de radicalismo de nazismo etcétera y no tiene absolutamente ningún problema absolutamente ningún problema tiene que ver mucho sobre cómo enfocas una charla qué tipo de taller haces de qué temas hablas cómo los hablas en qué instituto en qué zona en qué rango que cuatro energúmenos le hayan gritado o haya molestado a blis y en una charla sobre videojuegos y feminismo no dice absolutamente nada tío tú te puedes alegrar todo lo que vayas a comer a los chavales pero son mentira yo confío de hecho mucho en esta generación y con el tiempo se van a dar cuenta de que sois unos pringados tibes que sois unos pringados pero los pringados tardó cinco minutos hasta a chavales que me vienen me dicen que el grande de barcelona es el puto amo tardó cinco minutos en hacerles ver que es un mierda en muchos sentidos y de que en el fondo no quieren ser así no quiere no quieren ser como vosotros lo que pasa que ven con datos de rebeldía y de discurso antisistema de vosotros y no tiene y podríamos hablar de quién tiene la culpa de eso que ahora lo veremos en el vídeo pero de verdad va a llegar un momento que llamaros llamaros antisistema o llamaros contra hegemónicos no va a colar tío y de momento en el que no cuele el que va a hacer así voy a ser yo porque el tiempo normalmente siempre nos da la razón a nosotros tío y da igual en qué momento de la historia te metas eso no quiere decir que no puedo estar en algunas cosas partes de razón que tampoco te estoy poniendo yo aquí de adolf hitler y tú y yo sabemos que en alguna cosita podemos hablar pero te estás equivocando tanto que asusta tío que asusta y la gente joven te va a sorprender para amar en este caso para bien algunas cosas que yo entiendo que no será racista en el fondo no serás homófobo quiero pensar y en el fondo hay algo de luz entre esa oscuridad y dicho esto que me acabo de marcar una pedazo de chapa que te cagas voy a continuar pero chapa es que soy muy pesado sergio perdona soy soy muy pesado la gama más y simo chat de todos los chavales que vayan al colegio cada vez que veían a una pava con los sobacos morados pero está comparado con que si es contigo seguro tío te relajas un poco vale bueno me voy a callar feliz esa vigente no os tinteis el pelo del sobaco que lo van a discriminar por eso ya sabéis que existe la cultura de la cancelación pero por parte de ellos por eso quieren cancelar a la generación de cristal la generación de cemento se llama increíble de felipe 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 como se siente me hace gracia que este señor vaya ahora como de moralista y demás cuando él se ha dedicado durante muchísimos años a ser un troll gamberro que decías cosas que eran políticamente incorrectas cuando ser troll gamberro y decir cosas que eran políticamente incorrectas que te daba ciertos réditos en las redes sociales y todas estas cosas ahora que lo que te da réditos es lo contrario él se ha intentado subir a la ola de no pero si yo soy el más putísimo progre del mundo sergio la gente cambia te lo estoy diciendo todos esos chavales que ahora van de guays diciendo viva franco insultando a las feministas o copiando vuestra de discurso crecerá crecerá y no será tan mono neuronal como vosotros vas a perdonar el epíteto esta gente yo voy a soltarte algún ex abrupto me vas a perdonar o sea que lo que se lleva a ser moralista y a su vez ellos han ganado la guerra cultural y tal la hegemonía las dos cosas no cuadran por lo que se lleva a ser moralista que ya te digo yo que no lo que se llevan redes no lo que es hoy ganado vosotros es decir una de las dos posturas sergio las dos y desde luego lo que da dinero en redes hoy sabemos que es vuestros discursos de odio son lo que sabemos que generalmente es muy fácil crecer mucho lanzando barbaridades no en posturas que tú consideras moralistas que tienen posturas que tienen derechos humanos es que a mí me toca las narices que hay gente que tiene miles y miles y miles de seguidores y de visualizaciones está diciendo que lo que se lleva a ser moralista y ser correcto que todo lo contrario que todo lo contrario o sea el guay de la clase es el que es capaz de gritarle viva franco a la profeta historia esto es adolescencia pura no hay un discurso político formado ahí no hay una hegemonía cultural que sé que que la derecha esté ganando ahí y en esto la izquierda es muy tremendista yo creo que esto de la generación perdida es una mentira lo que lo creo firmemente lo creo firmemente te sientas dos minutos con cualquier de esos chavales y no tiene nada no tiene la cabeza mueblada un poco como algunos de estos creadores de contenido o más o menos igual que de hecho es que es que se han quedado muchos en una mentalidad simplista como el del niño de 15 años pero lo normal es que una persona madura un poquito después porque vamos si empezamos a rebuscar en nuestro pasado yo es verdad que en twitter he sido siempre muy correcto pero yo soy un gilipollas también es un capullo he sido machista he sido bueno he tenido mis meses y mis menos vamos a dejarlo ahí pero tío se evoluciona si ya está pasa nada a cambiar el pensamiento político va cambiando con el pasado del tiempo y es muy curioso y evidentemente esto en mi caso personal pero cuanto más joven he sido era políticamente más moderado pero pero más pero más gilipollas decían más barbaridades cuando yo voté al psoe cuando yo voté la primera de votar psoe y era cuando más barbaridades soltaba y ahora que tengo un pensamiento bastante más a la izquierda bastante más radical más extremista como lo quieras llamar cuando cuando menos barbaridades suelto en ese sentido entonces esta lectura de que la ideología o el discurso político es lo que define la conducta de la gente en este sentido aunque lo que está diciendo sea político de verdad es que está muy mal pensado es que esto no es así pero yo creo que no es así así que por aquí decís que algunos hay votar pp de jóvenes es que está esta historia de vamos a ganarnos a los chavales pero alguno de aquí se acuerda cuántos recuerdos tenéis de cuando tenías 16 años y de las cosas que hiciste es que fin continuemos eres lo más pringado felipe z a giro completo que existe ahora en internet vale no sólo la gran mayoría de pringados en fin tenéis por ahí alguno me están diciendo que felipe z más pringado que libertad lo que surja a sergio yo sé que no lo vas a decir en público pero sabes que tengo razón gente se ríe de ti vale los chavales se ríen de ti e incluso muchos de los que antes te seguían ahora mismo se ríen de ti porque te has convertido en un meme o sea tú al revés de casi todos los tíos que han empezado a ir al gimnasio en adelgazado y han hecho algo con su vida y demás que se han convertido en auténticos chats tú has hecho el camino contrario tío tú cuanto más te has transformado físicamente más sojas y más puto nazi vale del progresismo te has vuelto es algo realmente es chocante tío es chocante ahora ya se va viendo generaciones enteras perdidas cinco minutos metiéndote con él cinco minutos insultando a la persona que no conocen de nada que si no va al gimnasio y se ha vuelto por el rey tío yo voy al gimnasio y soy progre na no bueno no soy progre en realidad pero bueno si no pasa nada que increíble no pero él es un tío respetuoso en el fondo sí sí discurso racionalista ahora generaciones enteras perdidas por ello qué pena qué pena felipe o ya estoy hoy es que lo diga un tío que se ponía un traje que le cubría entre el cuerpo de color blanco que sé que te llaman el condón humano mucha gente no eres no eres el más indicado para que no aprendí a la gente te lo digo no eres el más indicado tampoco eres el más primo de todos pero no es el más indicado hoy en modo destroyer de hoy me la pela esta semana faltón no destruye el modo destroyer y modo estando puto vasco de lo factor que estás es otra cosa me la pela estoy harto de esta gente es esta gente realmente habéis os habéis cargado a toda una generación vosotros vosotros habéis destruido una generación o sea habéis convertido en hegemónicas las ideas más chungas y más tóxicas que nos hemos podido encontrar habéis con las ideas de izquierda son las más tóxicas que te puedes encontrar no como el racismo no como el machismo no como la xenofobia no como las teorías de las conspiraciones absurdas no como el negacionismo del cambio climático todo eso está súper bien o sea basar discursos políticos enteros en campañas de burros y noticias falsas como negar la violencia de género negar la estructuralidad de un montón de mierdas cuando está demostrado más que de sobra con datos la mierda de sociedad la que vivimos como consecuencia precisamente de cómo está todo montado el sistema en el que vivimos o sea eso no es tóxico eso no eso no para nada discursos como el de box algunas cosas que comparte el partido popular sólo es tóxico sólo es tóxico para nada sólo son los discursos más tóxicos lo que se ha vuelto hegemónico es intentar pregonar un discurso que con mayor o menor acierto no deja de buscar la igualdad eso es lo tóxico tú sabes lo que está pasando en muchas aulas lo que está pasando en cómo los chavales se relacionan entre ellos las relaciones tóxicas que hay entre ellos cómo se relacionan los tíos entre ellos o sea quiero decir tú sabes que lo que estamos intentando combatir en las aulas y prevenir con la educación es precisamente el radicalismo y el fanatismo de ciertas ideas tú sabes el problema en que está siendo eso y que lo lleva haciendo de hace un montón de tiempo que no tiene que ver con nosotros con la izquierda o con gilipollas que está montando la cabeza tiene que ver con ideas que se transmiten en la publicidad las películas por según qué políticos tiene que ver con la sociedad que crecemos tío y lo que hemos intentado es combatir eso que lo que lo habremos hecho mal pues tío pues puede ser pues puede ser pero no es lo más tóxico que hay para que tú no estás de acuerdo pero no es tóxico no es tóxico querer que un hombre por ejemplo pueda expresarse efectivamente sin que se le tache de maricón entiendes que eso es un problema tío ya está eso es todo podemos podemos debatir en cómo hacerlo con cómo no hacerlo de que nuestras ideas son lo más tóxicos porque alguna vez será alguna charla que habla de igualdad o que habla de racismo que habla de los derechos humanos que intentes hablar de derechos humanos y es lo tóxico creo yo que la gente con la que te peleaste en twitter que era súper violenta y que iba a cerrar a codearse con box y con otro grupo de derechas a mí eso me parece bastante más tóxico tío o no está de acuerdo creo que gritar viva franco en una clase me parece bastante más tóxico que gritar viva el feminismo me parece a mí me parece a mí hoy o iba al antirracismo por antifascismo que ya te adelanto yo que se grita poco es que ya me dirás por qué te parece tóxico que me parece increíble yo tengo una lista de conductas tóxicas que promovéis con vuestra mierda de discurso mucho porque soy psicólogo como funciona la mente es el rato que es alucinante vertido el discurso de la izquierda en algo para auténticos retrasados mentales pero con un muchísimo retraso con un putísimo retraso será tanta vergüenza ajena ver en que se ha convertido el discurso hegemónico de la izquierda cultural en españa en los últimos años da tantísima vergüenza yo hiciste una miniatura con carla galeote y blissey disfrazadas de conejitas de playboy al lado de pablo iglesias tú te has puesto una malla blanca para cubrirte la cabeza y poder hacer vídeos estáis promocionando a gente como el como el de barcelona trump diciendo que los inmigrantes se comen a los perros o sea me estás hablando de de algo ridículo para para gente retrasada no sé si sabes no sé si sabes que y no es por ser clasista pero hay una correlación bastante elevada entre los estudios superiores y el voto a la izquierda y el voto progresista no sé si lo sabes que no es que tenga que haber una relación entre estudios universitarios y superiores y e inteligencia por supuesto que no no quiere por ahí pero hombre hay un indicador potente otro indicador potente con el tema de que el discurso de la izquierda se ha vuelto muy tóxico y es para retrasados que el 94 por ciento de los bulos un estudio que hizo facebook el 94 por ciento de los bulos y de las noticias falsas que se manejaban tenían un signo conservador aquí la gente de derecha será más propensa a creérselas exactamente no es tanto que la derecha mienta más ahora está una derecha mienta más sino que se comparte más entonces que tú me hables de que la izquierda yo sé lo que tú quieres decir cuando tú dices que el discurso de la izquierda se ha convertido en sentido que es porque no censuras todo el discurso de la izquierda sino en la forma en la que se hace actualmente yo entiendo lo que quiere decir y que hay elementos radicales y fanáticos dentro de la izquierda pero que me lo digas en un momento en el que la extrema derecha o el espacio que tú compartes con ciertas personas y con ciertos discursos están sosteniendo que estamos siendo sustituidos por población negra porque hay un plan oculto o sea comparte ese espacio con gente de antivacunas negacionista del cambio climático que creen auténticas chorradas que si gigantes que exijar que si plan de las élites las élites globalistas que también en el mundo tenemos a nacionalistas de líderes en todas partes y multimillonarios participando en política pero supone que la izquierda y no solamente y no solamente hablo de cuestiones multiculturales es que cualquier economista que haya estudiado dos años de carrera sabe que muchos postulados económicos que estáis diciendo contravienen los principios básicos de la economía como libertad y lo que surja a world stream wolverine ruben gisbert sean lo vuestro es dogmatismo puro y duro constantemente para mentes que no tienen ni idea de lo que de lo que estáis hablando de hecho nuestro error tiene mucho más que ver con la comunicación con la estrategia y con conductas de ciertos grupos y de ciertos partidos que con las ideas de fondo en sí saben que no tengo razones muchas cosas porque cuando una feminista o una persona de izquierdas ha estado de acuerdo en algunas cositas contigo sí que le ha dado la razón entonces lo que pasa es que ahora te viene muy bien a ti generalizar para poderle meter mierda a dos personas pero tío no y aparte una cosa más graciosa es como esta gente debaten y hablan de por qué los intelectuales son de izquierdas en el otro dialaje sin ir más lejos que es un tema recurrente porque tanto dictadas son de izquierdas que a lo mejor lo negará no es aquí lo ha dicho eso se puede buscar fácil y ahora que se requiere es para estúpidos se aclaraos a como mínimo vuestra las contradicciones internas que tenéis aclararlas y utilizado un discurso homogéneo que eso ya lo hacéis la public cuatro cosas y ya está pero es que un día defendéis una cosa y luego a la contraria también así de veces por aquí estáis comentando lo que es tóxico es hablar como el rejón defender lo que defiende el rejón y ser como el rejón y la cantidad de gente que lo ha encubierto y os voy a recordar que en su día también el rejón e iglesias intentaron cosas con la novia del muchacho que tenéis congelado en pantalla la verdad es que de ese tema no sé absolutamente nada ese tema creo que lo denunció ella y no exactamente cómo quedó no sé dónde no tiene ni idea ni nada y luego yo creo que de hecho hubo una campaña de que la cosa no por ahí y de que he hecho de que de que de hecho ella decía que no es simplemente pues bueno habían estado por ahí pero no que habían intentado por pasarse ni nada por el estilo ojo y la cosa quedó ahí que era un ruido bueno de todas maneras no sé pero de todas maneras nadie de izquierdas ni ningún partido de izquierdas se libra de ser un puto hipócrita y de comportarse como un machista y de comportarse como un racista y de ser un gilipollas no se libra nadie se libra nadie es que no y que lo y que alguien lo encubriera o que o que ciertos partidos por mucho que otro del clara es feminista y de izquierdas sólo significa nada hay mucha gente liberal va de que el estado tiene que ser menos que tiene que reducirse que no hayan derechos laborales y luego piden todas las ayudas disfrutar de todos los derechos laborales si pueden vivir del estado viviendo el estado son funcionarios viven de los públicos aquí con tradiciones tenemos todos pasa que sí que hay que hacerle frente claro que sí aquí atacar a las contradicciones cuando todo el mundo tiene contradicciones me parece una puta chorrada la verdad yo por lo menos lo veo lo veo así pero bueno yo en concreto si decís que es mentira lo que pasó me lo puedo creer pero en concreto de este caso yo no sé nada así que no voy a pronunciar pero vamos yo creo que fue bastante fe y porque además creo que esos hicieron ecos los medios de derechas en un momento donde no había nada contrapado las iglesias y luego el tema quedó en absolutamente nada